Goza, goza, así tú a mí me matas Ay, si te pego, ay, ay, si te pego Delicia, delicia, así tú a mí me matas Ay, si te pego, ay, ay, si te pego Agárrate Sábado en la discoteca Y la gente se puso a bailar Y pasó la chica más linda Dome coraje y la empecé a dar Goza, goza, así tú a mí me matas Ay, si te pego, ay, ay, si te pego Delicia, delicia, así tú a mí me matas Ay, si te pego, ay, ay, si te pego Sábado en la discoteca Y la gente se puso a bailar Y pasó la chica más linda Tomé coraje y la empecé a dar Goza, goza, así tú a mí me matas Ay, si te pego, ay, ay, si te pego Delicia, delicia, así tú a mí me matas Ay, si te pego, ay, ay, si te pego Goza, goza, así tú a mí me matas Ay, si te pego, ay, ay, si te pego Delicia, delicia, así tú a mí me matas Ay, si te pego, ay, ay, si te pego Ay, si te pego, ay, ay, si te pego Ay, si te pego, ay, si te pego Gracias por ver el video